Música Estamos en el edificio de Iberdrola Renovables en París, donde Jesús Novais está haciendo prácticas gracias a una beca Leonardo da Vinci. Hola Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues estaba aquí esperándoos ya para mostraros mi oficina, el lugar en donde trabajo todos los días, en Iberdrola Renovables. Nos ocupamos de la parte del recurso eólico para calcular, bueno, para ver si se puede explotar o no un parque en un futuro, para analizar su rentabilidad y todo eso. Entrar en Iberdrola Renovables no es fácil. Tuve que hacer muchos papeleos, contactar con ellos varias veces, y luego ellos contactaron con Manuel González, que me hizo la entrevista por teléfono, en francés y en inglés, y una vez, y tras analizar mi currículo y mi carta de presentación, pues vieron que todo podía ser viable. Aquí tenemos a un compañero mío francés, y a su lado está Manuel González, que es la persona básicamente que hizo posible que yo esté aquí. Yo cuando recibí el correo de Jesús me sorprendí bastante, porque es un correo muy, pues la persona con mucha ilusión de trabajar en Iberdrola, de irse fuera, y uno ve que cuando lo intenta, pues al final lo consiga, y pues ahí, está muy bien. Bueno, os he traído la Peniche, porque aquí podemos ver todo el trayecto a lo largo del Sena, y los monumentos más importantes que tenemos en París, la Torre Eiffel. No sé, como todo es nuevo y diferente para mí, pues todo me atrae, no sé. Los franceses en general son muy respetuosos, cuidan todos los detalles, todo lo que toca a su cultura, son mucho de ellos, vamos. París es súper caro, o sea, aquí es imposible vivir con menos de mil euros. Por ejemplo, yo trabajo en la zona más cara de París, y para comer te hace falta en torno a 10 euros todos los días. Pero bueno, he encontrado un benconcito simpático, en donde tienes pintas a 3 euros, y eso en París es le top. A mí lo que más me gusta son los crepes, la verdad es que es algo que ya desde la primera vez que vine a Francia, que los probé, es algo que adoro. Tienen un gusto increíble. ¿Sabes hacer crepes? Sí, bueno, he aprendido. Ah, los crepes aquí en París, joder, puede estar tu vida y no te probas todos los crepes ni de broma, porque creo que hay 300 tipos o algo así. Los franceses vienen mucho en champán cuando salen de noche, y lo que hacen es que se compran una botella en el pub, y suele costar 70 euros o 80, y la compran entre varios. Bueno, el metro es fatal, el metro es lo peor de todo, y hay determinadas zonas que no sé por qué, pero huele fatal, te da ganas de boquita. A veces hay sitios muy desagradables. Bueno, pues ahora estamos en la salida del metro, de camino para mi casa, y en el trayecto, pues vamos a parar en una patisserie. Hoy lo que vamos a pillar, pues van a ser unos macarons, que es algo típico de París. Buenas tardes, madame, je voudrais des macarons au parfum de chocolat. ¿Combien vous os voudriez? Un voudrais trois. ¿Combien, madame? Alors, 2,70. Ok, merci. ¿Son muy caros? Bueno, la verdad es que sí, pero bueno, están muy ricos. ¿Qué es eso? ¿Depositas el dinero allí? No sé, es la primera vez que lo veo, la verdad. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Aquí está el pequeño tesoro que he comprado, bastante caro, la verdad, no se puede comer todos los días, pero bueno. Y voilà. Y nada, aquí miramos si hay algo, no hay nada. ¿No tienes cartas? Nadie me quiere, entonces nadie me escribe. No, no, es una broma. Como mi madre es la que más se oponía a que se le diera de casa, claro. Hablamos cada dos, tres días para que, no sé, no se me sienta sola. ¿Te echas de menos? Sí, a mí, claro, es mi madre, ¿no? Pues mira, te han mandado un regalo. Mamá, tú no mires, te ha traído un regalo de tu familia. No sé, pero me da la impresión que esto salta para arriba. ¿Qué es? Cuéntanos. Bueno, resulta que voy a ser el padrino de... Bueno, mi hermano y mi cuñadita van a tener una pequeñita que se va a llamar Iria y al parecer esto van a ser sus zapatos. Esto seguro que fue mi madre para que coma un poco. Siempre me dice que estoy súper, súper, súper delgado. Y esto es un súper sobre que se está lleno de dinero. Sorpresa. Para que veas que no nos olvidamos de ti. Te enviamos tu comida favorita y una foto para que no nos olvides y vuelvas pronto. Ya que tu sobrinita está a punto de nacer, como ya sabes, tiene que conocer a su padrino, que ese soy yo. Como ella nos sale en la foto, te enviamos unos zapatitos para que te acuerdes de tus obligaciones. Versos de tu familia y felicidades para todo lo que has logrado. El esfuerzo ha valido la pena. A tope. Nada, mami, que todo por aquí está bien. Cuñadita, da bien a luz. Todo va a salir bien. Bueno, y ahora vamos a pasar a mi superhabitación. La gente que me conozca ya sabe que... Obviamente la ordené porque se ven desastres. Todo tirado siempre, siempre. ¿Nos vas a hacer unas crepes? Joder. Venga, vamos a intentarlo. Voy a intentar. Joder. Me pongo mi supermono para ir a la cocina y hacer esta supercrepe deliciosa. Lo que hace falta es los huevos, la harina, la leche... Y nada, después esto es para rellenar. Esto es parecido a las fijoas. Muy, muy parecido. Básicamente la diferencia está en la harina. Muy bien. Mi madre estará superorgullosa de mí. Un poquito más. 220 gramos, 240, 250. Perfecto. El secreto. Esto a mi madre no le gustaría. ¿Por qué? No sé, siempre dice que cuando echar mucha sal, que tienes ganas de casar. Vuala. Tú no mires, madre, tú no mires, porque esto es un desastre. Básicamente la masa está hecha. Bueno, así que allá vamos. Perfecto. Y ahora le damos la supervuelta. Vamos a ver. Oh. A lo... ¿A lo chef? Hombre, claro. Oh. Et voilà. Y luego añadimos los ingredientes. Le echamos así un poquito de queso. Es una lonchita de jamón yol. Un poquito de queso. Y vamos a finalizar la tarea con un huevecito, el toque de calidad. Yo te enseño, mujer, yo te enseño. La crepe ya está hecha. Sí, bueno, hombre, perfecto, nunca sale. Jesús, muy buenas se han quedado estas crepes, ¿ah? Muchas gracias, señorita. Pues nada, muchas gracias. Nos vemos esta noche, ¿no? Sí, señorita. Venga. Nos veremos esta noche. Hasta ahora. Hasta ahora. Se ha querido traer aquí el Moulin Rouge porque considero que es un lugar bastante emblemático de París. Y mamá, tú no mires esto, por favor. En su época, un lugar como este rompió muchísimo este abuso. Todo lo de Calcán y todo esto es muy importante en su momento. El Moulin Rouge cumple su 120 aniversario este año. La entrada cuesta en torno a 100, 150 euros. Es el mayor consumidor de champán de toda Europa, que eso es muchísimo. Ahora vamos a entrar a una de las bibliotecas con más glamour de todo París. Vamos a tomarnos una copita. Y aquí está Benjamín Benjamín. Encantado. Encantado, tío. ¿Algún consejo para ligar? ¿Algún consejo para ligar? Si tienes que entrar con... ¿Glamour? Una glamour majestuada. ¿Puedes entrar? Todas partes, perdóname. Si tienes esa cosa muy educada. ¿Tenéis que conseguirme el número de una chica? ¿Una chica? Solo una. Fácil. ¿Fácil? Fácil. Venga, vamos. 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 ¿La planta está bien? ¡Sala, sala! ¡Tu número de teléfono, por favor! ¡Hueba suerte, Jesús! Pues otro falca, son más mujer, nada. No tengo todavía la receta para ligar con las palesinas. Pero bueno, mamá, ahora me voy a quedar aquí, así que tú no mires, a ver si le hago con una francesita. Muy bien, pues nada, Jesús, muchas gracias por todo. Voy a volver intentando. ¡Salao! ¡Muchas gracias! ¡Salao!